El segundo escudero Salinas estrena mañana la película de terror La Invitada, con un guión propio, una producción de Pennsylvania Films y con protagonistas, con board protagonistas, tiene a Catalina Magliocchi, Fiorella Indelicato, y Moro Angileri, y nos introduce, es una historia que nos introduce en el mundo de antiguos ritos paganos, pero en el ámbito rural. Estamos aquí en los estudios de GPS Audiovisual Radio con Facundo Escudero Salinas. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, La Invitada responde a los cánones del género de terror, ¿no es cierto? Pero tiene algunas particularidades, como esto de estos mitos en un ámbito rural. ¿Cómo es el tema de la película? ¿Qué ocurre? Sin spoilear, ¿no es cierto? Sin spoilear, sí. La historia trata sobre esta chica, una chica huérfana que no tiene un lugar donde quedarse. Entendemos que fue a una familia, a una tía lejana, pero parece que muy bien la pasó y opta por ir a vivir con su mejor amiga y con su familia. Y allí ella descubre que, bueno, que el padre tiene otras intenciones con el lago que está en el lugar, con un meteorito que yace, y al mismo tiempo hay como toda una creencia en los últimos pobladores de la zona sobre un extraño dios de las dos caras. Y todas estas cosas que parecen estar totalmente separadas empiezan a confluir y, bueno, ella se ve envuelta en todo esto y nosotros con ella vamos entendiendo un poco todo esto. Y sí, como vos decías, se inscribe dentro del terror rural, que es esta lucha entre lo antiguo y lo pagano y el avance de la modernidad y el progreso, ¿no? Y este choque de dos corrientes que estallan. ¿Y cómo surgió la idea, Facundo, de insertar en ese medio rural estos universos? Lo antiguo, lo moderno, los mitos, lo pagano. Había una idea en 2014 de este guión que se escribió y se presentó, creo que alguna vez había un concurso y no quedó, y bueno, quedó guardado varios años. Y en 2019, a nosotros en la productora se nos cayó un proyecto para presentar, que podíamos presentar tres proyectos por año porque el INCRA tiene esa normativa para tratar de que todo el mundo pueda presentar y no que uno acapare todos los fondos. Volvió esta idea y, bueno, lo reescribimos, lo presentamos. Y a mí lo que me interesaba era esto de llevar esta cosa a lo rural, a ese terror, y hacer convivir un poco dos géneros que generalmente nunca confluyen. Que es algo de esta cosa cósmica, con este meteorito y demás, que eso siempre tiene como un miedo a lo extraño, a lo lejano. Y lo rural, que siempre es algo del miedo a los pobladores o al hombre, a la humanidad. Entonces, todo lo desconocido y el incustador de juntarlo, bueno, era un desafío como guionista de, bueno, ¿pueden convivir estos mundos? A ver cómo, qué fuerzas se generan. Y bueno, eso fue un poco el desafío y lo que intentamos hacer con la película. Bueno, vos naciste en Mar del Plata, pero te criaste lejos del ambiente urbano. Sí, sí. Yo soy de Mar del Plata, viví hasta los 18, luego me vine a Buenos Aires a estudiar cine. Pero, sí, nuestra familia siempre vivió muy lejos de la ciudad, sino un camino que va como hacia Batán. Entonces, es un camino, un barrio que a una cuadra ya empiezan todas quintas y campos de frutas y verduras para las verdulerías. Entonces, mi mundo era medio como Stranger Things, una cosa de los nenitos y bicicletas entre campos, e ir a jugar con amigos y atravesar campos, 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 vías, rutas y llegar a la casa de los amigos. Entonces, esas cosas de las señoras que nos curaban el empacho en el barrio, el mal de ojo, mismo de andar con amigos con bicicletas por ahí, encontrar, no sé, casas abandonadas, tumbas de gente que había muerto y habían quedado en esas casas. Medio que todo eso entró un poco en juego en este guión y nada, fue como una especie de semilla que luego desembarcó en todo esto. O sea que esos recuerdos infantiles, si se quiere, o de tu niñez y adolescencia, influyeron en esta historia que planteás. Sí, sí, porque estaba leyendo, yo tenía este guión y estaba leyendo Distancia de Rescate, de Samantha Yevly. Y ahí como un flashback, así a, claro, sí, yo me acuerdo que había muchos puntos en común con la novela. Y me vino todo esto y yo justo estaba por reescribir toda la película y como que me acordé, me llevó a esto de las señoras y demás que nos llevaban. Y esto fue como, ah, pará, yo conozco este mundo, yo me acuerdo de estas cosas. Y fue meterle a este guión y ahí fue cuando nació la reescritura de la película y fue orientada a aparecerla. Pero fue como leer esa novela en un viaje a Mar del Plata justo cuando la pandemia empezó a ver viajes. Fui a visitar a mi familia que hacía casi un año que no los veía y me la leí toda en un tirón, en un trayecto a Mar del Plata. Y ahí fue como que surgió todo esto y fue lo que le inyectamos a la película. Y el género, porque también ahí hay una combinación, bueno, vos lo dijiste hace un momento, poco frecuente, ¿no es cierto? Entre el ambiente rural, la ruralidad, esos mitos del campo. Pero el vínculo con el género de terror fantástico, si se quiere, que plantea tu película, ¿cómo se dio eso? Te surgió naturalmente, dijiste, esto da para terror. Sí, sí, daba para ese lado y es algo que, no sé, yo cuando era chico veía muchas pelis fantásticas de terror, ciencia ficción, que uno cuando es chico generalmente se relaciona con películas que no son reales. Sí, sí, que te den miedo. Claro, sí, yo veía cosas que hoy en día mi hermana no le muestra a mis sobrinos esas películas, o no se las dejaría ver. Claro, claro. Y yo veía de todo, mis papás veían conmigo películas, veíamos cosas de terror, de todo tipo. Y estaba como eso, y me planteaba un desafío a mí como director, después de Fragmentada, que es un thriller, que se enmarca desde otro género, hacer otra cosa completamente distinta, ir para otro lado y probar otras cosas. Y probar a mí, como director, me gustaría que de acá en adelante, tratar de desafiarme con géneros, ya sea un musical o ir con otras cosas, como probar cosas, porque me encanta el cine, es algo que amo con todo mi corazón. Y intentar de entender las reglas de los géneros y intentar de aportar una visión desde mi lugar, desde lo que se puede, me parece fascinante y los desafíos me gustan, así que de ahí surgió esto. Los géneros, entonces. Así es, sí, creo que el género... Los tuyos son los géneros. Los géneros nos permiten hablar de un montón de cosas que podría ser un documental, quizás, pero yo le veo la potencia al género de contar cosas muy reales a un público mucho más amplio, sin una bajada de línea, sin ponerme a enseñar algo, una teoría, sino con algo entretenido, algo que lo divierta, que lo atraiga, que le dé miedo, sorpresas, tensión. Pero bueno, hablando desde la explotación del petróleo enfragmentada o cosas reales, a esto que también habla de la explotación de los recursos naturales, la relación con el agua, con las cosas y destruirnos por hacer dinero, claramente. Ajá, ajá. Bueno, una colega tuya, Tamay Garategui, alguna vez nos dijo aquí en GPS Audiovisual Radio que a ella los géneros le permitían hablar, el género fantástico, el terror fantástico, el horror, le permitía hablar de cosas innombrables de otra manera. Totalmente, sí. Compartís también esa idea. Sí, 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 tal cual. Bueno, Tamay que tiene un montón de películas como directora y un montón también de... Siempre va tocando el género, ¿no? De distintos ángulos y va cada vez evolucionando cada vez más y trayendo nuevas temáticas. Total, yo hice una tesis que me egresé en la facultad y era una historia de un hada y un espantapájaros que se enamoraban, se separaban y bueno, ¿qué pasaba? Y era una historia que podía ser dos chicos en un departamento que se conocen y la chica tiene que volver a su país de origen. Sí. Y yo lo embarqué al fantástico y me di cuenta del poder porque desde la sobrina de una de las chicas del equipo de tres, cuatro años ella decía que era el hada y gente grande que veía como una relación de amor que se había truncado por esto de separarse, también se sentían identificados. Entonces el género ampliaba el universo y ampliaba el público y eso es como, ah, los géneros tienen mucho potencial para hablar desde cosas más universalmente o de cosas innombrables o que serían de otro tipo como dice Tamay. Sí, temas duros, ¿no? Tal cual. Que quizás de otra manera no podrían abordarse o por lo menos eso es lo que ella dice. Y creo que sí, que efectivamente es así, ¿no? El cine es entretenimiento y todo lo que vos dijiste, los géneros te permiten llegar al público. Sí, los géneros, el terror siempre ha estado adelantado a todos los demás géneros, siempre habla desde el racismo, la discriminación, la misoginia, problemas inmigratorios y demás, mucho más adelantado que otros géneros y lo trata de otra forma y no llega, claramente. ¿Y cómo es la elección de las protagonistas de tu película? ¿Cómo llegaste a ellas? ¿Cómo surgieron? Todos los demás del casting fueron charlas. Trabajamos muy a codo con la directora de casting, que me parece un rol muy, muy importante, armar todo el casting. Y yo me junté con todos los actores a charlar, a ver cómo nos llevábamos y así se les unieron. Pero con las chicas, que necesitábamos actrices jóvenes y se hizo un casting muy amplio, nos llegaron como 80 videos de 80 chicas, hicimos toda una preselección, hicimos un llamado, probamos, creo que acabamos 20, luego hicimos un segundo llamado, creo que fueron 10, y en un tercer llamado, de esas 10, creo que quedaron 4, y ya veníamos de la parte de 10, probando combinaciones y de esas 4, y yo ya las veía, Cata y a Pío, para mí son ellas dos, y el día que ellas dos hicieron la escena junta, que fue la última prueba, algo hasta en ellas cambió, algo se encontraron, y fue como, sí, son estas dos chicas. Y después se adelantaron a mí, y cuando les di el ok, que ya teníamos, ellas eran las elegidas, ellas no sé cómo se encontraron por Instagram, por no sé dónde, ya se juntaron, salieron a comer, a ver películas, y se adelantaron a mi propuesta de Conózcanse, ellas ya, y son amigas al día de hoy. Listo, allá dieron el camino, claro. Son las genias, actrices muy, muy inteligentes. Claro, y muy buenos trabajos, por otra parte. La verdad que sí. Bueno, Facundo Escudero Salinas, recordemos que mañana estrena La Invitada, entonces aprovechamos para invitarlos a que vean esta película, es una importante apuesta al cine de terror argentino, que se va a presentar en Showcase Norte, Aedo y Córdoba, CPM de Adrogué, González Catán Shopping y San Justo Shopping, Multiplex La Valle y Palmas del Pilar, Cinema Devoto, Cinépolis de Avellaneda y Pilar, Víctor Show Cinema, Paradiso La Plata, Center Bahía Blanca y Solar del Cerro en Tucumán. O sea, un muy importante lanzamiento acorde con esta película.